Para los pibes, esto es para los pibes, guacho Dicen que siempre llueve cuando muere un pibe bueno Porque los ángeles lloran si otro guacho se va al cielo Por vivir una vida que él no quiso dejar Ahora sos uno más, un criminal inmortal Porque la plata y las pistolas acá vienen y van La libertad no está segura, siempre hay que mirar Un final predecible acá te puede pasar Que la chumba siempre diga a ese lo van a matar Por eso este tema va para los que no están O los que viven en esta vida sin saber si volverán Son muchos los ausentes que tengo que contar Y son pocas cosas buenas las que tengo que sumar Pienso y cajeteo y de repente entra en mi mente Momentos que ya no se van a hacer presentes Por hacer la plata de una forma diferente A esta altura de la vida Me queda una moraleja Al que no termina muerto acá termina atrás las rejas Con una rosa te recuerdo Con un falso y un tuquero Para que el humo llegue al cielo A lo bloquece al cementerio Parece un calvario Pero estamos acostumbrados a vivir la vida día a día en este barrio Siempre están conmigo Queridos amigos Después así Vivir y morir Siempre están conmigo Queridos amigos Después así Vivir y morir Esta va pa' mis amigos que no están conmigo Los que en brazos del señor se han quedado dormidos Porque en todo momento los recuerdos están presentes Sus risas y palabras son tesoros en mi mente Caminar por lugares que solían estar Donde siempre se colgaban a playar y fumar Me llegan a esos momentos de tanta felicidad Criminales, inmortales, nunca voy a olvidar Que aprendí a caminar la calle con ustedes Cuantas noches de licor, tiroteo y mujeres Y en mi alma pesa tanta tristeza De saber que murieron o terminaron tras la reja Vida criminal fue la de sus días Haciendo plata tirándole a la policía Y hoy que descansan allá en la gloria Suenan las pistolas en honor a su memoria Esto es así, nunca va a cambiar La vida de la calle tiene un rápido final Esta va pa' mis amigos los que ya no están Pero que siempre recuerdo a la hora de brindar Quiero que sepan que los extraño Siempre, eh Nunca los voy a olvidar Siempre están conmigo Queridos amigos Esto es así Vivir y morir Siempre están conmigo Queridos amigos Esto es así Vivir y morir Siempre están conmigo Queridos amigos Esto es así Vivir y morir Siempre están conmigo Queridos amigos Esto es así Vivir y morir Siempre están conmigo Queridos amigos Esto es así Vivir y morir Esto es así Siempre están conmigo Queridos amigos Esto es así Vivir y morir Siempre están conmigo Gracias por ver el video.